Bueno, sí, estamos hoy aquí en Bellavista, en el Mall Bellavista, inaugurando formalmente nuestra primera tienda y nuestra primera experiencia en un centro comercial. Hace algunos años queríamos ya estar presentes en un centro comercial y hoy Bellavista nos acoge y nos da la oportunidad. Muy contentos porque tenemos más de 65 años en el mercado y toda la experiencia que tenemos a través de los años presentes nos permiten, hacia nuestros clientes, darle una oferta muy variada de productos. Manejamos más de 100 marcas, tenemos todas las marcas profesionales más representativas y manejamos una serie de marcas importadas de España, Brasil, Italia, de reconocida previsoria. Bueno, estamos muy contentos porque hoy ya inauguramos la primera tienda Casinelli en un centro comercial. Casinelli ha apostado por el callado porque queremos llegar a más personas y nos faltaba, teníamos esa deuda pendiente, pero ya estamos aquí, con mucha expectativa de traer todo el portafolio de productos y la marca y la garantía que tenemos para entrar en sus usuarios. Porque las personas que vienen a comprar no vienen a buscar un producto, vienen a buscar transformar un hogar, transformar su vida. Y nosotros estamos aquí para ello. Los esperamos, espero que les guste y vamos a dar lo mejor de nosotros para estar al nivel del público que nos visita. Muchas gracias.